Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Felicitaciones a este vecino entonces Que su labor docente, trayectoria como docente y productora del hoyo entonces Graciela creció en la chacra La secuoya de nuestra localidad Hacer entrega de este reconocimiento a Juan Ordoñe También concejal de la localidad Para distinguir a esta vecina del pueblo Que es Gabriela Smith Siendo reconocida en estos 65 años que cumple la localidad Miguel Sudrug Mirko se desempeñó como concejal durante el periodo 1995-1999 Y como intendente de 2011 a 2015-2017 Hasta que por problemas de salud se vio obligado a presentar la renuncia Reciben las hijas, Noel Sudrug y Paula Sudrug Hacer entrega la señora secretaria de gobierno, doctora Giselle Ciudadano ilustre de esta comunidad Fuerte el aplauso para Armando Lobos Se acerca a este vecino de toda la vida de esta localidad Que ha participado siempre en diferentes actividades sociales Que ha estado en comisiones Constituyó la capilla Maximiliano Colbe Que es la iglesia de nuestra localidad De esta localidad Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mi cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mi cuando digo que soy Para los vecinos por ahí que muchos me conocen Y otros no Para los que dicen por ahí Votamos a un intendente Y hay otro que pasó Hoy hacíamos mención A pobladores, ¿no? Pobladores que nos han representado En nuestra localidad Y una de esas Incluye a Mirko Mirko Sudrut Quien fue intendente Que fue reelecto Y que la verdad que Por una enfermedad Él tuvo que renunciar Hoy la verdad que Yo estoy muy orgulloso de él Y hoy para mí Poder estar inaugurando Estas dos obras Tan importantes Para unos parajes Como Desemboque Que yo lo venía escuchando Muchos años Pero no Por las gestiones que pasaron Quizás por problemas Que hay de tierra Que hemos solucionado Hoy le decíamos Yo tengo que agradecer A la familia Valenzuela La familia de Tito Porque ellos Han colaborado mucho También para poder Tener este Zoom En este paraje Que es muy importante Porque también Nos fijamos en cada rincón De nuestra localidad Este Zoom La verdad, señor Gobernador Con los fondos Que vienen de provincia Del endeudamiento Nos sirven mucho Un feliz cumpleaños Para mi pueblo Tan querido Que podamos seguir trabajando Con todo el esfuerzo Que realmente Nosotros le ponemos Y que este día festivo Puedan divertirse Puedan comer un rico locro Que va a venir ahora Y puedan divertirse Con esta peña familiar Que lo pensamos así Este reencuentro Este reencuentro Que nosotros necesitamos Como pueblo Que nos reencontremos Que intercambiemos Que nos divertamos Así que Muy agradecidos a todos Y muy feliz cumpleaños del hoyo Somos tan distintos E iguales Somos el que siempre Y el que no está Somos tan distintos E iguales Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Que nos encuentran Que nos encuentran Más unidos que nunca Como comarca Como provincia Y como región Atravesando dificultades Como en cada rincón del país Con una crisis De la que no somos ajenos Pero a la que estamos enfrentando Con diálogo Esfuerzo Y trabajo En conjunto Como dije ayer En la reunión De gobernadores Y legisladores Nacionales Es necesario Que el gobierno Nacional Deje de tomar Decisiones Unilaterales Sin escuchar Las necesidades De las provincias Y en nuestro caso Atentando Contra los derechos Que nuestra historia Supo conquistar Y hoy Como acabo de decir Tenemos un estado ordenado Estamos cumpliendo Por sobre todas las cosas Ustedes recordarán El déficit De la provincia 800 mil millones Con problemas En la obra social Prácticamente Con proveedores Sin necesidad De pagos Endeudándonos Para poder pagar Los sueldos Bien Hoy tenemos Un déficit De 250 millones La obra social Al día Siempre acompañando Siempre estando al lado Nunca bajando los brazos Querido pueblo de El Ollo Autoridades Querido amigo intendente Hemos tomado el compromiso De seguir adelante Cueste lo que cueste Lo hemos hecho Desde el trabajo Y la transparencia De nuestros actos Con recuerdos propios Con sacrificios Y con gestión Y así seguiremos Porque la única batalla Que se pierde Es la que no será Nunca dejamos De soñar Lo mejor Para nuestra comunidad Y nuestras familias Porque seguiremos Haciéndolos realidad A pasos firmes Y concretos Nuevamente A todos ustedes Queridos vecinos De El Ollo Muy feliz cumpleaños Y gracias Por el Gracias por ver el video Gracias.